El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional y PRODA actualmente tiene 1.700 viviendas en construcción en toda la provincia de Misiones. Se iniciaron las entregas de grupos de nuevas viviendas en el barrio de Itambehuazú de la ciudad de Posadas y próximamente se sumarán entregas en las localidades de El Dorado y Puerto Rico. La asistencia financiera de las arcas provinciales permiten dar continuidad a las obras en Misiones. Se trabaja para terminar 730 viviendas antes del cierre de este año. Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.